Check it out, Puerto Rico, Nano MC The Great, el grandioso, Mario Dream Beats, AK 47 Full, esto es Ataca Dale más, Ataca, como yo Ataca, quiero ver, Ataca, en cuatro te voy a poner Dale más, Ataca, como yo Ataca, quiero ver, Ataca, como yo te voy a joder Y dale, 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 y dale, Dale, y dale pa' que despierte dale Dune Dos navas pa' que actives en low Ты te vas a secuestrar cuando termine el show Tírate el paso ese que te toca todita Y ponte vieilladita solita Tú sabes que me gusta tu flow como gritas Me voy a gritar y te viste blanco como mixta Te queda chulo ese panty de nena chiquita Una orden cuando te doble te lo quita Uy, Ataca, como yo te haga la無aguita Hasta la 98 Yo te pongo susita. Dale más, ataca, como yo, ataca. Quiero ver, ataca, cuatro te voy a poner. Dale más, ataca, como yo, ataca. Quiero ver, ataca, si esta noche te lo voy a atacar. Dale más, ataca, como yo, ataca. Vivo para atacar, zumba la yaca. Por la vez que estamos los reales, vamos a sacar. Si te toco, te toco, te pongo episodio acá. Esta noche nos vamos de París. Para alcoholizarnos, vela, mami. Olvídate la poli. Ponimos bellas, vamos a seguir. Esa boom man, condena de boom man. Hermosa cosa, cosa, bella cosa. Tía, qué clase de mujer. Conejita que la aprendo como la hice. Esa boom man, condena de boom man. Hermosa cosa, cosa, bella cosa. Tía, qué clase de mujer. Conejita que la aprendo como la Iter. Dale más, ataca, como yo, ataca. Quiero ver, ataca, en cuatro te voy a poner. Dale más, ataca, como yo, ataca. Quiero ver, ataca, en cuatro te voy a poner. Chulería, como te gusta con la nota encendía. Y pa' darte pa' que se haga de día. Porque así es que te causo avería. Una lambía, terminas a tu día. Recía y se treba la nota. No te hagas la loca que yo sé que esto te tolga. Hay luz, se te activa, después te me cocota. Chacero, cabrón, gritando como cosa loca loca. Quiero que el gordo mete y yo te meto caliente. Voy a diez posiciones, dime cómo se siente. Sigue al diente, dale má' más pendiente. Dale más, ataca, como yo, ataca Quiero ver, ataca, en cuatro te voy a poner Dale más, ataca, como yo, ataca Quiero ver, ataca, en cuatro te voy a poner La trinchera, ve, que riquera Tú estás detonando minas en mi cremallera Las carabineras le dicen la más dura Pero me la mentía, no esperando afuera y nada Pa' que te ponen las botas más Si yo no dejo el fusil y este misil Reconoce tu calor y cuando salga de nuevo el sol Toda la culpa la tiene el alcohol Cállame ronca de yaca si luego caminas y vuelves tu labio en ataca Ese no es el bolsillo, flaca Tú andas buscando la maca Yo no te voy a hablar de chavo ni nada Pero está mirando pa' acá hace rápido Yo quisiera, quisiera que me dé la pita Eso que dices que me va a dar Que me canse de sumarlo Pa' que, pa' que me la bandera blanca No te manda ni coja Dégale ya floja mamá Dale ma, ataca Como yo, ataca Como ve, ataca Yo verá que te voy a agarrar mamá Dale ma, ataca Como yo, ataca Como ve, ataca Yo verá que te voy a agarrar mamá Dale ma, ataca Llegó el chublaka El que te som saca Te lo hago en la maca Nos vamos pa' la isla Jangueame en guajacaca Dale vente vaca Dale empaca No de mucha lata Fuma de la mata Dale ponte suelta Ponte, ponte llaca Te mata en la butaca Sacuda en las petacas Sigo comiendo, sigo y sigo moviendo De por si acá La liga la mata por ese que ya que es mi gata No la cambio por nadie No la cambio por nada Conmigo se envala, me pega y me jala Ninguna liguana Que ella quiere que se nos haga Ana buena, buena mala Ella está suelta, suelta, suelta Suelta como una mala Que en la finquita se la atala Rápido por pelo, el chido la jala Como si estuviera en guarda la jala Fendi fuerte con la barata Que con la cara no se quedara Dale ma, ataca Como yo, ataca Quiero ver, ataca En cuatro te voy a poner Dale ma, ataca Como yo, ataca Quiero ver, esta noche todo guapa Fui loco de chaparra Que burros en barra Y si tu labia echarra tu cartera desgarra No monte pico más y mueve las nalgas Que quiere decirte novio ni novia que valga Mucho Gucci, mucho Louis Vuitton Pero ninguno va a comer entre sushi Como yo de cabrón Hay que decirte las cosas como son Después de cada dos polvos se prende un blondo El perro se mata la perra Se ataca, ataca Que quiero ver ese cuerpo no verse Contigo mami, mami es difícil contenerse Te pegas y el cari corta o empieza a crecerse Olé, olé Que la noche es corta Y si tu novio llama dile no te importa Apaga ese teléfono si no lo soporta Que mañana se tire a la horca Y... Dale ma, ataca Como yo, ataca Quiero ver, ataca En cuatro te voy a poner Dale ma, ataca Como yo, ataca Quiero ver, ataca En cuatro te voy a poner A tu kit y a tu que te ataca No está ya, esta cala es paca Se coja con la bebé, chequea la que está caca Se destaca en hacer chaca chaca No es una cangre, le dicen la duraca Mirata, no fogonea, fuletea con tu gaca La camarona con tu y salsa tartal No es una gata pero se comporta como perra saca Y esta tiene garra paga Garra paga abajo, bate arriba así te cojo en la utaca Pa' la chuna como hurraka Placa, no disparate, estás como soy raca El chino ni el que lo maca Check it out Una pulpa El grandioso Yo, yo, yo Come on, come on Pa' que tome music Nano the Great El grandioso Poli Ataca 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 Yo, yo Nano The Return of the Great Welcome Mario Dream, bitch Dream, bitch Parece que se asusta Dream, bitch Chorri complete Chino Motherfucker Esto es pura Big Bang, bang Let's go Dicen los grandes Magic, magic, magic Banana Big Pablo Chorri leyendo El Polar Y en music Chino ni nina Con el superstar Con manos a los clásicos Y en peso Clip Uniguita Para que no abren quizuro Dicen los grandes Y en rica Yo, yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!